Ratchet y Clank Rift Apart es uno de los juegos de la saga con la premisa más interesante, centrando prácticamente la totalidad de su trama en las diferencias que podría haber tenido tu vida dependiendo de tu contexto y la gente que te rodee. ¿Cómo sería un universo sin que Ratchet y Clank luchasen juntos? ¿Cómo sería un Nefarius que gana siempre? ¿Cómo sería un Ratchet que estuviese solo? ¿Cómo sería un Clank que no hubiese nacido como un robot defectuoso? Y estas preguntas no se limitan solamente a nuestros protagonistas. Tenemos un Skid Magmars valiente, un Quark que fue un miembro de la resistencia en vez de venderse al dictador de turno, o un Rastipid que ha llegado a ser capitán y, lo peor de todo, francés. Como veis, tenemos un buen puñado de personajes sobre los que se desarrolla esta idea que Insomniac ha introducido como las contrapartes dimensionales. Creo que el concepto es fácil de entender, pero básicamente una contraparte dimensional es el equivalente de un personaje en otro universo, algo así como los distintos Spider-Man del Spider-Verse, pero versión Ratchet y Clank. Imagínate que Clank es el Spider-Man de Tom Holland, mientras que Kit es el de Tobey Maguire, y que Rift Apart es la película de Far From Home, en el que se juntan todos para celebrar el Festival del Fanservice. Y aprovechando que Rift Apart ha sido el primer título de la saga que se puede jugar fuera de una consola de Playstation al haber salido en PC, y que seguramente eso haga que podamos hacer que Ratchet sea literalmente Tom Holland, o Nefarius Shrek por ejemplo, os traigo una teoría en la que ahondaremos y miraremos con lupa esta idea de las contrapartes dimensionales de Insomniac, porque creo que no se nos ha dicho toda la verdad, y aunque la mayoría de personajes si lo sean, estoy bastante seguro de que, por mucho que se insista en ello durante el juego, Rivet no es la contraparte dimensional de Ratchet. Antes de empezar con la teoría, me gustaría decir que este vídeo lo tenía escrito casi desde que salió Rift Apart, pero lo había dejado aparcado porque pensaba que tal vez era demasiado fumada. Pero hace unos meses un youtuber llamado Bibi subió un vídeo en el que, para mi sorpresa, se cuestionaba exactamente lo mismo que yo, la opción de que Rivet no fuese una contraparte dimensional de Ratchet. Que otra persona pudiese llegar a la misma teoría que yo, la verdad es que me dio bastante confianza en ella, y dado que él usó argumentos diferentes de los míos, decidí retomarla. Así que os dejaré su vídeo en la descripción, por si queréis echarle un ojo y saludarle de mi parte. Y sin más dilación, volvamos a la teoría. Esta idea de que Rivet tenía algo extraño me empezó a rondar la cabeza desde que se empezó a hablar del juego, mucho antes de que saliese. Insomniac a veces decía que sí, que Rivet era la contraparte de Ratchet en esa dimensión, pero otras veces decía que no, que era un personaje totalmente independiente y propio. Luego salió el juego, y se nos repetía una y otra vez que los dos Lombags sí eran contrapartes dimensionales, pero yo ya andaba con la mosca detrás de la oreja. Fue entonces cuando aparecieron las famosas Lombagsferas, en las que Max nos confirma que los Lombags hacían uso del dimensionador, y que quedaron muchos Lombags perdidos y repartidos por todas las dimensiones. Y esto volvió a encender mis alarmas. ¿Se podría estar refiriendo a Lombags como Rivet? ¿Podría ser que Rivet simplemente sea una Lombags perdida en esta dimensión, con un contexto muy muy pero que muy similar al de Ratchet? Es que, de hecho, ¿cuál es el origen de Rivet? Porque con Ratchet sabemos que fue Kaden el que lo mandó a otra abandonaron, y ni siquiera parece que en su dimensión haya habido unos Kragmitas o un Takión. ¿Y si Rivet es simplemente… eso, una Lombags que se quedó atrás en esta dimensión cuando todos huyeron de Takión, pero poco más? De hecho, también me parece muy curioso que no hayamos visto contrapartes dimensionales de otros Lombags. No parece haber contraparte de Azimuth, ni de Kaden, ni de Max… Y la Ángela de la que se habla en la cárcel de Zordun perfectamente podría ser nuestra Ángela Cross, dado que sabemos que tuvo acceso al dimensionador cuando estaba con Max Apogí. Y no, el hecho de que Rivet sea de otro color no implica nada, Azimuth tampoco era un naranjito, y ni siquiera lo de tener una cola siendo Lombags es prueba de nada. Ya hemos hablado mucho en este canal sobre ello, y no me parece algo definitorio, sobre todo cuando ni Insomniac parece tener claro qué quiere hacer con eso. Y por si alguien se lo está preguntando, no. No es imprescindible que haya lombas autóctonos en la dimensión de Rivet, perfectamente podrían existir solamente en la dimensión de Ratchet, y haberse esparcido por el multiverso gracias al viaje dimensional mucho después. Al final, ya desde atrapados en el tiempo teníamos un ejemplo de esto con los Zony, que eran originarios de una dimensión propia, la dimensión Zony, y no tenían ningún tipo de contraparte en ese universo. Con todo esto que hemos visto, sí, vale, parece que podría haber algo raro, pero no lo suficientemente sólido como para ir en contra de algo que los propios personajes del juego nos dicen explícitamente, ¿no? Y es por eso que ha llegado el momento de usar Meat aún bajo la manga. Algo que parece que nadie ha notado, pero que encaja como anillo al dedo para esta teoría. Hay una especie en concreto que creo que confirma que Rivet no es la contraparte de Ratchet, y que, de hecho, no hay Lombags en la dimensión de Rivet. Los Morts. Los Morts, como ya comenté en el vídeo de Curiosidades de Rift Apart, son una raza cuanto menos… muy peculiar. Estos bichejos peludos viven en Sargasso, un planeta que es un remake del de Armados hasta los dientes de PlayStation 3, pero con la diferencia de que… los Morts no existían de aquellas. Me parece muy curioso que hagas un remake de uno de los planetas favoritos de la comunidad y la especie que lo habita sea una totalmente nueva, ¿no? Al principio pensé que los Morts podrían ser la contraparte dimensional de los Kerchew, las criaturas más odiadas de la galaxia Polaris y que provocaban alergia a casi cualquier ser vivo que se les acercase. Y es que no vemos a ningún Kerchew en Rift Apart, y, de hecho, eran ellos los que se encargaban de las plantas de gelatonio del planeta, que es exactamente lo que hacen los Morts en Rift Apart. Además, el parecido físico es innegable. Ambas especies son pequeñitas, peludas, con pelaje anaranjado, cuernizos en la cabeza y mecánicos. Si a eso sumamos lo que ya hemos comentado de que ambas están en sargaso, pero sin la presencia de la otra, y que se encargan de las mismas plantas de gelatonio, parece evidente que tienen que ser contrapartes dimensionales sí o sí, ¿verdad? Pues… no. Porque sabemos que los Kerchews sí existen en la dimensión de Rift, o al menos existían, hasta que fueron exterminados por el emperador Nefarius por… poner mal su nombre en la declaración de la… renta. Este genocidio fue lo que provocó que los Kerchews abandonasen las plantas de gelatonio, y los Morts pasasen a ocuparse de ellas. Así que… no. Es extraño, pero a pesar de lo bien que encajaban, los Morts no son contrapartes dimensionales de los Kerchew. ¿No os parece que esto está como… demasiado bien explicado para que sea… casualidad? Como si Insomniac hubiese diseñado los Morts para que un fan veterano piense que son los Kerchew, pero a la vez nos esconde una única confirmación de que… no pueden serlo. Esto de que los Morts sean como un bait para ocultarnos algo me hizo darles todavía más vueltas. Investigué todo lo que podía hacer de ellos, me leí todos sus diálogos, me bebí toda su limonada, miré su diseño de arriba a abajo hasta que… me di cuenta de un detalle que… me explotó la cabeza. Los Morts tienen… 5 dedos. Sí, vale. Sé que para muchos de vosotros esto puede no significar nada, ni ser algo… chocante. Vosotros también tenéis 5 dedos en las manos y nadie os ha dedicado un vídeo, pero es que en el universo de Ratchet y Clank esto es un detalle muy importante, y que… de hecho es casi imposible de ver. Veréis, en los más de 20 años de saga Insomniac ha tenido una regla en cuanto al diseño de sus criaturas. Cualquier especie, sea del tipo que sea, va a tener 3 y solamente 3 dedos. Da igual si es humanoide, robot, The Orson, The Novalis, The Polaris… siempre van a tener 3 dedos… salvo que seas un Lombax. Tengo un sword comentando esta peculiaridad de los Lombax, y como seguramente es lo que les permitió distinguirse del resto de especies del universo de Ratchet y Clank como la más mejor raza de mecánicos. Lo tendréis en la esquina, por si queréis echarle un ojo ahora mismo, que al final dura un minutillo solamente. Pues eso, que lo de los 5 dedos es algo característico de los Lombax, sí. Pero es que incluso en los casos en los que esta regla de los 3 dedos se rompe, es porque hay una relación directa con Ratchet. En primer lugar, Sasha y Talwin tienen 5 dedos en su diseño, seguramente por ser intereses amorosos del Lombax. Y los gemelos Prog también tienen 5 dedos. Pero a poco que hayas visto mi vídeo sobre la evolución del personaje de Ratchet, sabrás que precisamente los gemelos son contrapartes narrativas del propio Ratchet, siendo huérfanos de una raza que vive en otra dimensión, exactamente igual que los Lombax. De hecho, ahora que lo pienso, ¿acaso podríamos decir que los Infras eran la contraparte dimensional malvada de los Lombax en el infraverso? Bueno, espera, que nos cambiamos de especie y nos vamos a hacer un lío. Volvamos a la teoría y a los Mords y dejemos a los Infras ahí encerrados en el infraverso. Repito la pregunta. ¿Acaso entonces estoy diciendo que los Mords son la contraparte dimensional de los Lombax en la dimensión de Rive? Bueno, el detalle de tener 5 dedos es un argumento ya de por sí muy muy potente en este universo. Pero veamos otras similitudes entre los Mords y los Lombax. Ambos son pequeñitos, son peludos, son anaranjados, son grandes ingenieros, seguramente gracias precisamente a tener 5 dedos. Y un detalle muy curioso, sobre todo con la cantidad de similitudes que tiene Rive a par con el primer juego de la saga, es que lo primero que debemos hacer a un Lombax es arreglar una nave. Y lo primero que debemos hacer a los Mords es… también arreglar una nave. Me parece bastante claro que ante el imposible Bait de ser la contraparte de los Lombax de la dimensión de Rive, pero tener que estar relacionados con los Lombax sí o sí al tener 5 dedos… creo que no es muy descabellado pensar que sí. Los Mords son la contraparte dimensional de los Lombax de la dimensión de Rive. Puede que intentando mostrarnos lo mucho que puede cambiar el destino de una especie al completo, si en vez de pensar a lo grande con sus inventos y el viaje dimensional, se centran en las pequeñas cosas de la vida y… la limonada, supongo. Pero lo realmente importante de esta conclusión es que confirmaría que no hay Lombax autóctonos de la dimensión de Rive, y, por lo tanto, Rive no es la contraparte dimensional de Ratchet, por mucho que ambos personajes piensen que sí lo son. No sabemos cómo, pero al igual que Ratchet terminó en otra galaxia, Rive terminó abandonada en una dimensión que no era la suya, y separada del resto de Lombax. Menudo plot twist sería descubrir esto en la secuela de Rive Apart, ¿eh? Y dado que parece que van a viajar juntos a la dimensión de los Lombax… ¿Os imagináis que se confirma la teoría de la comunidad de que Rive es la hija de Azimuth? Anda que no sería chocante para ambos y un punto de conflicto tremendo descubrir que el padre de Rive murió después de luchar contra Ratchet, y que Rive es la hija del culpable de que los Lombax tuviesen que huir y de que Kayden esté muerto. Quién sabe, puede que Rive termine enfrentándose a Ratchet e intentando repetir el asesinato que su padre cometió y a la vez no. Pero esto ya sí que es demasiada teoría fumada incluso para mí, que no me he tomado tanta limonada de los Morts. Mejor me quedo con haber intentado desmentir uno de los pilares principales que sustentan toda la narrativa de Ratchet y Clank Rive Apart. No me lo tengas muy en cuenta, Insomniac. Y si tú, al igual que los Lombax y los Morts, tienes cinco dedos, ¿por qué no les das un buen uso y los usas para dejar un buen like y suscribirte? Así demostrarías que eres una digna contraparte dimensional de los Lombax en esta dimensión. Ahora ya solamente te falta la OmniLlave y salvar la galaxia. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un día cuarcástico.